¡Ay! ¿Ay? ¡Hey! ¡Hey! ¿Hey! ¡Hey! ¿Hey? ¡Hey! ¿Hey? ¡Hey! 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 Piensa que soy bueno, bueno yo te digo, a veces me tomo dos té de tiló, a veces unos omníferos, a veces tres litros de vino. Tu blanco patero o tinto, ponerme en pedo es indistinto Porque yo lo único que quiero, es darme vuelta y olvidarte a vos Primaveras pasan, mientras me masacran, y desde ignoran tren, desde no se ignoran ya Las nubes tan repletas, de mis impotencias, para llevar a cabo un plan de contingencia Que me ayuda a subsistir, vivo y no a morir, por los pasos maldados, que de locura me hacen sonreír Aunque sufra por dentro, mientras tu piensas que soy feliz Sos como un cáncer, siempre al alcance, de mi muerte sos el alcalde y de mi cielo el arcángel Tu amor me vuelve un acceso, la balanza con desbalance, odio mi otro percance, llegaron los rios de sangre Ya es muy difícil mirarte como para que me jodies, controla tus hormonas, no te hagas la mormona Sabes bien que te pones loca y abres de más la boca, peleas por cualquier cosa y me hitlas por demás la bola Primaveras pasan, mientras me masacran, y desde ignoran tren, desde no se ignoran Las nubes tan repletas, de mis impotencias, para llevar a cabo un plan de contingencia Que me ayuda a subsistir, vivo y no a morir, por los pasos maldados, que de locura me hacen sonreír Aunque sufra por dentro, mientras tu piensas que soy feliz Es muy difícil ya quererte, si me miras como juguete Y yo no soy un articulador, soy un hueso mal claudicado Mira que he bajado de peso, y me siento muy superior Así que si me jodies yo me voy, a jinetear otros lomos Primaveras pasan, mientras me masacran, y desde ignoran tren, desde no se ignoran tren, desde no se ignoran Me ayuda a subsistir, vivo y no a morir, por los pasos maldados, que de locura me hacen sonreír Aunque sufra por dentro, mientras tu piensas que soy feliz Mientras tu piensas que soy feliz